Orquesta, yo lo voy a utilizar a ustedes como músico, lo único que me falta ya serían las dos o tres personas que van a bailar al frente Ya el pianista, el bajista y el bongocero lo tenemos Aquí estamos de nuevo Quisiera que de repente amaneciera y que la luz tras la ventana fuera verde Quisiera que de pronto aquí estuvieras Libre como libre, ronda mi alma por tu vientre Quisiera que con lujos de detalles Me contaras cómo fue que amaneciste a mi derecha Quisiera por tus venas navegarte Edificar en tu corazón mi hacienda Quisiera faltarte el respeto en un beso Pedir perdón por lo hecho y hacerlo de nuevo Quisiera que no pensaras en volver Que siempre fuera buenos días Y juntos a comer Quisiera no ser más tu amor de tarámbulas Un segundo golpe va perdiendo las fuerzas Quisiera no ser más tu amor de tarámbulas Quisiera no ser quien por ratos te socorra Ser pañuelo no ser pañuelo no es muy buena recompensa No quisiera querer decir quisiera Te quiero No quisiera querer sentirte en celo No quisiera querer sentirte en celo Pedir perdón por lo hecho Pedir perdón por lo hecho y hacerlo de nuevo Quisiera que no pensaras en volver Que siempre fuera buenos días Y juntos a comer ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!